Extraño, man Quiero verte Quiero decirte algo de algo que no te llegue Dime si hoy podemos ver En la esquina del amor De nuestro amor No te alejes de mi namoré Sin escucharme todo No te alejes de mi namoré No te alejes de mi namoré No te alejes de mi namoré Dime si hoy podemos ver En la esquina del amor No te alejes de mi namoré No te alejes de mi namoré No te alejes de mi mamoré Hoy quiero acercarme a ti Y ya lo aguanto Mi gorro Y si hoy podemos vernos en la esquina del amor De nuestro amor De nuestro amor